Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Nos hemos venido a este lindo lugar y muy turístico punto de la ciudad de Braga, se llama Bon Jesus. Es una iglesia para hablarles de un tema que hacía tiempo que quería hablar con ustedes aquí por medio de los vídeos, pero que no se había presentado la canción hasta ahora. Desgraciadamente tenemos que sentir los estragos, las consecuencias de nuestras acciones, para darnos cuenta de muchas cosas, porque el no hacer nada o el no cambiar la forma en que actuamos definitivamente trae consecuencias. Esto conlleva que nos despabilemos, que nos despertemos un poco de todo aquello que nos tiene dormido y que realmente no tienen importancia. Por ejemplo, siempre queremos un televisor más grande, el último teléfono, más zapatos. ¿Y para qué? Si tenemos piernas para correr, brazos para abrazar y ojos para ver. Me inspiré en hacer este vídeo que hace muchísimo tiempo rondaba mi cabeza por todo este tema que está rondando ahorita de esta empresa española, que hace pruebas en animales y que no solo con eso, también las personas que allí trabajaban torturaban a los mismos por mera diversión. Estoy haciendo un paréntesis de los vídeos de Suiza porque pienso que hay cosas que tienen muchísima más importancia. En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué no debemos comprar productos testados en animales. Y por supuesto, qué alternativas tenemos. Espero realmente que aprecen este vídeo y que mis palabras no queden en el aire y que lo apliquen en sus vidas. Si les gusta, pues compártanlo con otros para que de esa manera podamos salvar juntos más vidas. Con que una persona que vea este vídeo decida cambiar, yo me doy por servida. Ok, aquí vamos. ¿Por qué no debemos comprar productos testados en animales? Cuando se hacen estas pruebas es para comprobar que estos productos no son un riesgo para la salud humana. Por lo que entonces, en teoría, se están probando tóxicos. Si no consumiésemos este tipo de productos, no existiesen ni siquiera los testes en animales. Y mucho menos tendríamos en nuestro cuerpo ingredientes que pueden suponer un riesgo para nuestra salud. Los movimientos cruelty free y toxic free están siendo un cambio importante para la industria. Por lo que les recomiendo seguirlo y estar siempre chequeando cuáles son las últimas actualizaciones, ya que con el paso de los tiempos, las industrias obviamente van cambiando los modos en que operan. Y pienso que es la forma más segura y viable porque se han visto casos que hay productos que dicen ser cruelty free, aparece el conejito en el envase y realmente no lo son, es pura mentira. Incluso han inventado algunos otros nombres con el conejito y no son. Por lo que les voy a estar dejando aquí cuáles son los conejitos que son realmente los avalados por cruelty free y otras organizaciones. Vamos pues entonces a hablar sobre qué productos son los recomendables según estas organizaciones. También quiero aclarar que no estoy siendo paga por ninguno de estos movimientos y ninguno de estos productos que voy a mencionar, simplemente lo hago por convicción. Y que realmente seamos sinceros, nadie hace publicidad de lo bueno, siempre lo que vemos a diario, todas las noticias son de cosas malas. Pero eso no quiere decir que los que intentemos hacer el bien seamos menos. Y como decía el argentino Facundo Cabral, y lo voy a leer textualmente, él decía, los buenos somos mayoría, pero no se nota porque las cosas buenas son humildes y silenciosas. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba hay millones y millones de caricias que construyen la vida. Siempre que escucho esto se me llena de agüita los ojos porque es un pensamiento muy bonito y muy cierto, que nunca me había puesto a pensar hasta que lo escuché de un video que recapitula como todos los pensamientos que él a lo largo de su vida se le ocurrieron. En la descripción de este video tendrán un link que lo lleva directamente a los productos que sí hacen estudios o testes en animales y verán con tristeza que son los productos que todos usamos a diario y que se encuentran en los baños de todas las personas. Pero no se sientan mal, si están aquí en un principio no es para verme a mí hablar, sino porque ya la chispa dentro de ustedes se encendió. Están aquí porque quieren un cambio y no saben cómo comenzar. Vamos entonces juntos a aprender cómo es todo este mundo del cruelty free para salvar a Ralph y a todos los animales. Comencemos entonces con productos de higiene personal, como cuidado capilar, corporal y facial. Estas marcas, entre muchas otras, son Herbalicense o Boticario y Hawaiian Tropic. Pueden tener cremas, pueden tener champús, puedes tener desodorantes, pinturas de uñas, pueden tener allí muchísima variedad, incluso protectores solares como es el fuerte de Hawaiian Tropic. Estos son libres de maltrato animal, pero no son veganos. Ahora existe otra marca que te puede ofrecer los mismos beneficios, pero además siendo vegano. Y hago acá una aclaración. Que un producto sea cruelty free no quiere decir que sea vegano y viceversa. En internet se pueden conseguir mucha información errónea, es de verdad muy muy errada. Incluso de estos productos que estamos hablando, para empezar a hacer este video, recapitulé mucha información y mucha de la que está en internet está errada. Y me di cuenta que muchos de los productos que en internet se estaban publicitando como libres de crueldad animal, era totalmente falso. Tengan en cuenta, en consideración, que en la descripción de este video voy a estar dejando 3 o 4 links. Van a ser muy muy concisos y muy fáciles de entender. El primero va a ser de cuáles son los productos que son libres de crueldad animal, entre también los que se destacan que además son veganos. No van a creer cuántos productos hay, hay aproximadamente 163 páginas en ese link que yo les estoy dejando en la descripción del video. Y por el contrario, también voy a dejar el link de los productos que sí hacen testes en animales. Se van a sorprender que todas esas marcas son las más famosas o las más codiciadas, las más de renombre y que todos tenemos en nuestro baño. Y esas curiosamente son 15 páginas, entonces dese cuenta que los que queremos hacer el bien o queremos el cambio, pues somos más. Esta marca vegan se llama Omnitural, pero más que yo decírselos, quiero darles otro tip. Existe una aplicación que pueden descargarse en el teléfono que se llama Bonnie Free. Van a ver el loguito por aquí en algún lado y vamos a cambiar de esta cámara y vamos a meternos en el celular para que vean algunas cositas. Lo primero que tienen que hacer es hacer clic en el Bonnie Free, es un conejito con un corazón en las orejitas. Y vamos a buscar aquí Omnitural, que es el último producto del que les hablé. Hacemos clic en Search, Búsqueda y aquí lo conseguimos. Esta aplicación les va a poder permitir a ustedes verificar si el producto es cruelty free. La V o la B pequeña en verde quiere decir que el producto también es vegano. Y cuando hacen clic en productos, se despliega una lista grande de todo lo que Omnitural ofrece. Por ejemplo, productos para bebé, para el cuerpo, cosméticos, shampoo, desodorante, productos para el cabello, para la piel y productos para protegerse del sol. Imagínense, entonces, ¿cuántos productos tiene esta marca en particular que yo, por ejemplo, nunca había escuchado? Y así, si van atrás, pueden hacer clic aquí en la búsqueda cualquier producto que quieran comprar en el súper y así pueden verificar si es o no un producto vegano o libre de maltrato animal. La aplicación se desglosa en cuatro partes fundamentales. La primera es la búsqueda de los productos como ya les mostré. Los productos en general, si quieren algo en particular, cosmética, para los animales. Aquí existen ya las empresas y las marcas con las que ustedes pudiesen trabajar. Por ejemplo, para laundry care. De esto todavía no hemos hablado, pero miren qué variada y qué completa. Pues es la página, se las recomiendo muchísimo. Companies que hagan testes, que sean veganos. Puedes activar cualquier opción. Yo les recomiendo ampliamente que sea vegano y también libre de maltrato animal. Y aquí tienen un poquito más de información de dónde viene la data y todo esto. Volviendo de nuevo acá, hablemos entonces de marcas de maquillaje. Voy a enfocarme en las más famosas. Sepan que hay muchísimas. Una de ellas, libre de maltrato animal, es NYX o NYX. Está también Urban Decay. Está Anastasia Beverly Hills. Pero si aparte de que quieren un producto libre de maltrato animal, también quisieran un producto vegano, pueden elegir la marca ELF o ELF. Yo personalmente nunca la he usado, pero sé que es súper famosa. Muchas personas la utilizan y es la marca que yo personalmente voy a empezar a usar. Porque debo ser sincera, solo a partir de este tema, de esta empresa, de todo este tema en España. Y salven a Ralph, me abrió un poco la mente. Yo sabía que hacía mucho tiempo que quería hacer este video, pero no me vi motivada hasta que pasó esto. Y para cuidados del hogar, busqué específicamente una que fuese libre de maltrato animal y aparte vegana. Y existen, se llama Biogar. Y si la buscan en la aplicación que les comentaba, van a ver que no solo tiene cosméticos, sino también cuidado del hogar y cuidado de la ropa. Entonces sepan pues que ya no estamos desinformados, que esta aplicación no sirve de mucho. Lo bueno de la aplicación es que tú buscas manualmente lo que tú quieres, el producto que tú quieres. Pero en el link que les estoy dando en la descripción también pueden ver las 163 páginas de todos los productos que son libre de maltrato animal. Y que además hay otra sección en que te clasifica los que también son veganos. Porque como les dije, no porque sea vegano es libre de maltrato animal y viceversa. Y este movimiento no es para cerrar una empresa puntualmente por torturas que pudieron haber hecho los animales. Es simplemente para que se empiecen a establecer tiempos y dejar ya definitivamente de hacer pruebas o testes en animales. Existen alternativas válidas a las pruebas de animales como los cultivos celulares, modelos computacionales, tejidos humanos donados y estudios a voluntarios. Cuando apoyamos a empresas con prácticas justas, nosotros somos capaces de cambiar a la industria. Como consumidores tenemos el poder de generar grandes cambios y el deber de hacerlo correcto. Recuerden que no porque todos hagan algo está bien. Estuve leyendo hace poco algo en internet que es muy cierto. Que decía que a lo largo de la historia muchos hechos terribles fueron legales. Como el upper hate, el colonialismo, la esclavitud. No porque esto sea legal es lo correcto. Que sus actos siempre sean guiados por el amor. Recuerden que estos 9 productos que yo les he recomendado puede ser que no existan en algunos países. Por lo que les pido por favor que en los comentarios dejen qué productos ustedes utilizan en su país en particular. y para que a los demás les sea más fácil encontrarlo, comiencen el comentario colocando el país de donde escriben para que allí vayan todas las personas del mismo país y puedan allí entonces discutir cuáles son los productos que deben utilizar. En la descripción de este video van a tener el enlace a la página para que puedan ir y votar para evitar el maltrato de esta empresa española que ha sonado muchísimo y también van a tener la lista, como ya les dije, de los productos aptos para consumir para todos aquellos que queremos un cambio. Les mando un beso enorme, no me queda más nada que decirles y hasta otro video. Ah, quería comentarles también que este cuello que ven aquí me lo regaló mi hermana. Si quieren aprender a hacerlo, aquí en esta tarjeta que van a ver está el enlace directo al canal de YouTube de ella y ahí van a aprender pues a hacerlo, hacerlo con sus manitos. Igualmente en las pantallas finales, en algunos segundos va a aparecer su canal, suscríbanse y de esa manera la van a apoyar. Muchas gracias. Me voy a enfocar en las más comunes. Y para cuidado del hogar, yo personalmente me vi en la búsqueda de Oscar... No. Y mucho menos tendríamos en... Emptied up my soul, you've heard it all before Honest but I know Left these years ago I was young and I'm old Still care for the void We don't need the past in our lives for tomorrow Never see the end of the night Someone who can una de las más agresivas Other than that I don't know